Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como es habitual escuchar esta presentación de Mapas para la Vida, es habitual encontrarnos, como todos los martes, con la licenciada en psicología, Virginia Gawel, a quien ya estamos dándole la bienvenida. ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! ¿Cómo estás? Pero estoy fabulosa acá, esperándote. ¡Qué lindo! Yo estoy acá, frente a la ventana, viendo cómo salió la primera flor del jazmín paraguayo. Ese que es violeta y blanco, ¡qué bonitura! La verdad, es una gloria poder... Esa sola planta es una gloria. Así que bueno, para el futuro recordemos que este día, 5 de octubre del 21, es soleado y está la vida expresándose con las abejas, con todo en la primavera de este hemisferio sur. Es verdad, es verdad. La verdad que está explotando la primavera. Exactamente. Totalmente. Amorosamente. Y aquí estamos, con una pregunta muy linda, y yo me puse a buscar algunas cosas y me dieron muchas ganas de compartir. Si querés, vamos por ahí, o querés contar alguna otra cosa. En principio, la pregunta se formula de esta manera, y después me voy al argumento que nos presenta, fundamentando su pregunta, Luz, de Tafí del Valle. Tenemos unos escuchantes que son un lujo, porque piensan, porque sienten y porque se proponen la transformación de cómo son. Todos nosotros estamos llamados a eso. Efectivamente. ¿Podemos elegir cómo ser? Sería la pregunta, o sea, sintetizado. Sintetizando, digamos, la idea de Luz, de Tafí del Valle. Tafí del Valle es un lugar hermoso, te puedo asegurar. Donde está el querido hermano Pepe. Así es. Soy Luz, desde Tafí, en Tucumán. Mi pregunta es si uno puede decidir quién ser, más allá de lo que nos dieron o de lo que nos faltó, más allá de lo que trajimos como modo de ser cuando nacimos. ¿Podemos elegir cómo ser, porque así lo determinemos, a pura voluntad? ¿Qué linda? Me encantó, me encantó esta pregunta. Decididamente mi respuesta es sí. Y vos sabés cuánto se puede decidir ser diferente de cómo uno es. Para poder lograrlo, se trabaja sobre sí. O sea, que uno puede vivir la vida descansando en los hechos. O sea, ¿qué querés con este país, Rosita? Y sí, una vino a nacer mujer, la mujer con sus limitaciones. Y esta época, y mi familia, y mi padre, y mi tía. Y soy petiza, y no soy alta, soy alta, y no soy petiza. Si yo fuera, si yo tuviera, si yo... Bueno, cuando nos escuchamos con todos esos rollos, es necesario tomar distancia, vernos, quiénes somos ahí. Porque esto de quién ser, quién soy, cuando soy la persona que se queja, la persona que cree devotamente, se arrodilla y se postra ante sus impedimentos. ¿Por qué yo cuando era chica? ¿Por qué qué crees? Etcétera. La verdad es que todos hemos sufrido, y está muy bien entrar en donde hay dolor. Vaciar el recipiente, hasta donde se pueda. Pero hay algo que coincide con algo que hablamos la última vez, Rosita. Creo que yo había comentado que vi un reportaje a Patch Adams, el médico. Sí. El payamédico, el que funda el movimiento de los payamédicos. Ahí, a partir de que vi eso en YouTube, YouTube me fue mostrando otras entrevistas a Patch Adams. Se los recomiendo, es una persona de una lucidez extrema. Lo que él decía es que un día se levantó y decidió que su vida debe estar destinada a ser feliz y a ser felices a los demás. Decidió eso. Alguien, y sobre todo, podría ser que algún colega que esté escuchando dijera, eso es voluntarismo, eso es pensamiento mágico, eso es, usted puede sanar su vida, libros de autoayuda barata. Por supuesto que hay libros de autoayuda barata, que para algunos puede ser el primer paso. O sea que puede perfectamente ser el primer paso. Pero, ¿sabés a quién me fui a buscar? Al padre de muchas psicologías. Me fui a buscar a un preferido mío que se llamó William James. Y me gustaría citar algo oculto. Culto, no oculto. Sí, sí, culto, culto. Sino porque este tipo fue genial. Para mí fue genial, para mí no, para muchísima gente. En la universidad lo que vi es menos de un párrafo. Estaba dentro de un párrafo una descripción que hacía William James de cómo funcionaba el ser humano. Y yo dije, esto va a ser lo mío. Estaba yo cruzando el patio. O sea que crucé medio patio y había terminado toda referencia a este señor. Claro, después lo busqué y me encontré con que los que luego vinieron, Jung y tantos otros más, tenían como patrono a este señor que básicamente fue psicólogo de los primeros, filósofo, fue de la Universidad de Harvard. Estamos hablando de Nueva York, 1842 se va a buscar en la Wikipedia y se muere en 1910. O sea que este hombre, que no vivió tantísimo tampoco, generó una psicología revolucionaria y cuando escuché con los ojos, como digo yo, esta pregunta, dije, hay que ir a William James. William James le tiene que responder. Y me encontré con frases que yo no conocía y es de una claridad. ¿Cómo alguien puede decir en algo que es una sola, por ejemplo, la que voy a decir ahora es una sola línea, te va a responder Luz, William James, a través de, con mi voz, dice, comienza a hacer ahora lo que serás de ahora en adelante. Comienza a hacer ahora lo que serás de ahora en adelante. Este Patch Adams que dijo, mi vida va a estar destinada a disfrutar, a agradecer, a aprovechar, a generar circunstancias de encuentro, a encontrarme con las que le están pasando peor que yo y ver si les doy un poco de esperanza y optimismo y buenos momentos también. O sea, voy a partir de ahora, ni siquiera a partir de hoy, porque hoy no puedo dejar para la tardecita. Ahora, supongamos, en algún momento uno dice, basta de esta mirada pesimista, a ver qué hay de bueno para evaluar en este mundo de hoy. Basta de esta manera áspera de ser. Yo decido ser gentil. Yo decido ser gentil. No se lo voy a poner en la luneta de mi automóvil. Yo decido ser gentil. Podría ser el ringtone de alguien. Hacerse publicidad a sí misma. Yo decido ser gentil con mi vecino. Yo decido ser gentil en mi familia, con la pareja. Yo decido ser gentil con el medio ambiente. Ser gentil es una decisión. Y cuando uno obra en base a esa decisión, primero, estoy generando lo que se ve de ahora en adelante. Estoy generando la del futuro. Y la decisión significa, no voy a permitir que algo de mí se evada de esta decisión que tomo. Decisión se puede dividir como palabra en desecisión. Escisión es estar dividido. Está escindido, decimos. Es una palabra culta, pero todos la conocemos seguramente de escucharla, aunque no la gocemos habitualmente. Cuando nos desescindimos es cuando decidimos. Cuando decidimos es todo en mí decide esto. Todo en mí decide esto. La palabra que a mí me encanta de la psicología transpersonal es hacer de esto mi práctica. El domingo estaba charlando con uno de mis mejores amigos de estas largas charlas en donde uno no tiene ni idea de cuánto tiempo pasó y cuando mirás pasaron tres horas en donde nos hemos perdido, en las nebulosas de pensamientos que nos importan. Y yo le preguntaba si él trabaja sobre sí tomando un rasgo en particular por vez, porque la vida va obturando los botoncitos que tenemos adentro e impone que desarrollemos cierto rasgo o que mengüemos cierto otro. La circunstancia obliga. La circunstancia habitualmente me pondría sacada, me pondría nerviosa, me pondría apurada y yo elijo sacar cosas de mi agenda. La circunstancia me pondría áspera, enojona, criticona. Yo decido que no. Yo decido no abrir la boca para criticar. Voy a decidir para mí. Y a partir de este momento no voy a abrir la boca para criticar. Si critico por dentro me observaré y voy a observar al crítico interno que tengo. Pero no voy a abrir la boca para criticar a nadie. ¿Por qué tenés esto mal peinado? ¿Por qué tenés lo otro? ¿Por qué no haces esto otro? O sea que uno sí puede cambiar. ¿Qué se requiere luz? Se requiere luz, valga el nombre de nuestro escuchante. Y se requiere una decisión que deriva en una práctica. O sea que se practica. La gentileza es una práctica. Curiosamente, el lugar en donde somos menos gentiles, la mayoría de las personas, es en los vínculos de extrema confianza. O sea que alguien se cuida y es amable, gentil, atento, en la calle, en el trabajo, con los clientes. Pero llega a su casa, tira las cosas, no importa, es un energúmeno o una energúmena. Dice cosas a los seres más queridos que nunca lo harían con alguien más lejano. De hecho, no lo hacía cuando estaban ponerle de novios y ahora que conviven, salen las cosas más groseras. Sale vulgaridad emocional. Entonces alguien puede decir, hoy, en este caso 5 de octubre, es mi último día de vulgaridad emocional entre la gente que quiero. Y si se me escapa, estas son mis leyes, las escribo. Quiero la gentileza en mi vida. Y si obro en contrario de esta decisión, voy a pedir disculpas y lo voy a reparar de inmediato. Disculpadme por lo que te dije. Y voy a enunciar que estoy practicando esto. Enunciarlo porque es una práctica que a lo mejor lo escuché alguna vez a este señor, pero lo que él decía es que cuando uno lo decide ejercer una determinada actitud, hágalo ostentosamente. Ostentosamente. Dice, para cambiar la vida, dos puntos, comienza inmediatamente. Hazlo ostentosamente. Que se note. Que se note. Y si es posible, con personas de confianza podemos decir, estoy trabajando sobre tal rasgo. Y con personas que sean nuestros amigos, buenos compañeros de camino, que pueden inclusive ser familiares. No siempre los amigos están en la familia, pero a veces sí. Y uno puede decirles, mira, veo que me cuesta esto, estoy trabajando sobre eso. Si ves que no me doy cuenta, yo te pido que me avises. Es maravilloso. Esas alianzas de trabajo sobre sí son maravillosas. O sea, sí podemos y al hacerlo estamos autoeducándonos emocionalmente y cambiando, recableando nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro. Es decir que la decisión, la voluntad, la práctica hace no sólo un cambio de vida y uno a ilus sí decide quién ser, sino que también suceden dos cosas, Rosita, y después te pido ayuda. Una, una vez que decido quién ser, aunque parezca obvio es necesario decirlo, decido quién no ser. Yo no quiero ser más, Rosita, de verdad, la persona apurada y multitasking. Yo quiero ser bubuey como la última columna. Yo quiero y lo estoy implementando ir con la vida, ir viendo qué pasa, no anticiparme, no atiborrarme de actividades. Entonces, he tomado cómo hago para hacer eso. Yo no quiero ser la persona que responde 40 mensajes por día en el teléfono hasta hacer un hematoma en las cuerdas vocales. Yo no quiero ser la persona que asume las tareas de las que le da su salud. No quiero vivir apurada. No quiero quitarle tiempo a estar con mis seres queridos porque tengo un montón de cosas en la agenda. Entonces, elijo quién quiero ser, cualquiera de nosotros, y esto implica estar atentos a quien uno no quiere ser más porque ese que no quiero ser más va con ventaja porque viene con mucha práctica. Es un hábito, es un conjunto de hábitos, de pensamiento, de acción, de emoción. Entonces, cuando aparece, lo voy domesticando, lo voy domesticando. Es decir, que veo qué práctica hacer para ser quien quiero ser y para no ser quien no quiero ser. Y el que no quiero ser, esto es lo último, no lo repudio, no lo repudio, me lo guardo porque en algún momento es posible que yo necesite volver a ser porque a lo mejor, no sé, suponete que existiera un problema en la familia o lo que fuere y voy a tener que sostener mi trabajo y tener muchas cosas en la agenda y correr, no sé, a sacarme sangre o la salud o lo que fuere. Pero eso es la excepción. Quien uno era es la excepción. Uno elige la gentileza, bueno, me guardo al áspero, me guardo al tajante, me guardo al irónico porque alguna vez lo puedo necesitar, pero es la excepción. No vivo así, no quiero eso para mí. Cualquier rasgo estoy poniendo aquí, ¿eh? Rosita. Estoy pensando mucho, estoy escribiendo mucho y estoy como los psicólogos que en realidad escuchándote y pensando en muchísimas cosas, ¿no? Respecto a esta decisión de querer ser que además lo que conlleva es querer dejar de ser, ¿no? Sí. Querer ser por un lado y querer dejar de ser por el otro. ¿Cómo uno logra unilateralmente librarse de situaciones dolorosas? ¿Librarse de situaciones dolorosas te referís al pasado o al presente? No, 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 a presente. Ya. ¿Querés que vaya después de la pausa o hablando un poquito? No, hacemos una pausa porque se me ocurre que puede llegar a ser algo interesante para la gente que no se escucha, ¿no? Sí, claro, dale, dale, me quedo acá esperando. Ahora sí, volvemos a este contacto telefónico con Virginia Gawel, licenciada en psicología, tratando una temática que fue propuesta por Luz de Tafi del Valle. ¿Podemos elegir cómo ser? Esa es la pregunta que se formula, ¿no es cierto?, sintéticamente y después quedó pendiente la otra, Virginia. Sí, podríamos juntarlas. Mira, mirando así hacia la ventana, la imagen que me tira mi hemisferio derecho es la de un flyer de un curso que damos una vez al año que ahora termino sobre acompañar en el buen morir. En ese flyer hay una enfermera acompañando a un paciente muy mayor que está lleno de tubitos, es evidente que es un proceso terminal, pero los dos están riendo con expresión total, o sea, es claro que no es una foto de catálogo, o sea, que foto de catálogo es hagamos de cuenta de que ella es la enfermera, la vestimos de enfermera, no, eso es una foto real porque se ve la sonrisa, la risa real, están los dos con la boca abierta muertos de risa, vivos de risa. ¿Cómo se sale del dolor? Hay dolores que son evitables y en ese caso salirse del dolor es salir de lo que provoca el dolor. Si uno puede salir, hay que salir. Si una pareja es desgraciada y no es nada más que desgraciada, no dan nada más una pareja, una amistad, en tanto uno pueda irse, hay que irse, hay que retirar el corazón aunque más no sea. Pero la mayoría de los sufrimientos, la mayoría de los sufrimientos que los humanos tenemos rara vez son extraordinarios. Los sufrimientos de las vidas nuestras, de las personas, son sufrimientos por cosas pequeñas que nos duelen mucho como una piedra en el zapato y no nos podemos sacar el zapato. La solución sería sacarse el zapato, pero a lo mejor no sale la piedra, la piedra está pegada, la piedra es un compañero de oficina terrible, la piedra es que tenemos que convivir con alguien difícil o con el rasgo difícil de alguien a quien amamos, que a veces hasta eso es más difícil. El querido William Jane decía, el mayor descubrimiento de mi generación, recordemos que muere en 1910, es que un ser humano puede alterar su vida al alterar sus actitudes, alterar mi vida en base a alterar mis actitudes. Si voy hilando todo esto que vamos compartiendo de este gran ser que fue, que no pasó por alto, o sea, todo el mundo conoce a William James en el ámbito en que yo me muevo, la psicología positiva, la psicología humanista, es un ancestro adorado William James por todas estas cosas, ¿no? y por todo lo que escribió. Esto de que cambiar la actitud, ¿y qué es? cambiar la actitud. Cambiar la actitud es estar donde uno está, pero buscar otro modo de mirarlo, otro modo de mirarlo. De hecho, en ese cambiar de actitud hay como un corrimiento interno. A mí me pasó una vez, no muy lejana, voy a pedir disculpas a todos, los que estén comiendo dejen de hacerlo. Tenía a mi amado perro con una tremenda diarrea, llovía, era de noche, la casa tenía unas placas de madera en el piso porque él estaba débil y se patinaba y bueno, lo único que podía hacer era ir limpiando a medida que él estaba como estaba y en un momento en que limpiaba la caca me miré y me dije a ver, estoy diciendo algo que es lógico, qué asco y alguien estará pensando qué asco y pensé ¿qué dice en mí qué asco? Lo que aprendió que eso es un asco pero esto es parte de mi perro, esto es parte de mi amado y voy a decidir que no es un asco que es parte del reino de la materia igual que cualquier otra cosa ¿qué es esto? Básicamente comida procesada, mal procesada pero procesada, no la vuelo para que no haya una respuesta física y eso es todo y la verdad es que ese cambio de actitud, esa otra manera de verlo simplemente hizo que todo el resto que fueron dos días fue largo el asunto, para mí fuera un asunto práctico conservar la higiene conservar la asepsia conservar lo limpio y punto creo que eso lo hacemos millones de veces de hecho creo que los primeros palianes que cambia un papá o una mamá tiene que en algún momento hacer ese cambio de actitud pero ese cambio de actitud lo podemos hacer muchas veces William James decía que parte de la sabiduría es saber qué pasar por alto o sea a qué le damos importancia y a qué no y vemos que muchos vínculos que son valiosos se rompieron porque hay personas que hicieron hincapié en aquello que los diferenciaba la famosa grieta por ejemplo yo suelo decir no tengo idea de a quién votan mis amigos ni se los pregunto ni me interesa sé quiénes son sé qué eligen sé cuánto los quiero sé cuánto cuento con ellos a quién votan no es mi problema mi problema es quiénes son ellos y confío en que a lo mejor ellos van a votar mejor que yo inclusive qué sé yo trato yo de ver qué voy a votar entonces veo qué me une a ellos y a lo mejor si sale un tema político puede que de hecho no sale pero si lo sacáramos y surgiera a lo mejor no ha coincidido con seres muy muy queridos me importa un huevo me importa un bleo porque hago hincapié en lo que sí nos une entonces esto de dejar pasar qué dejar pasar esto hace falta que uno critique esto hace falta que uno reclame esto y esto otro está bien que yo lo deje pasar y a lo mejor no está bien dejarlo pasar o sea lo que nos está diciendo este hombre es qué dejar pasar pero cuando nos dice eso nos está diciendo lo contrario o qué no dejar pasar la sabiduría consiste en a mí no me hablas así eso a mí no me hablas así por ejemplo y eso es no dejar pasar no, no te la dejo pasar o sea que eso es clavar un mojón así conmigo no de qué dejo pasar y qué no es como dejar tener una válvula psicológica los años me han dicho que esa válvula psicológica es productora de salud mental y emocional cuando acompaña a otros a establecer esa válvula y ayudarle a discernir esto no lo dejes pasar esto deja de pasar fíjate qué pasa qué sucede si lo dejas pasar entonces de las situaciones dolorosas hay que ver si hay dolor legítimo o dolor en agrandar cosas que estaría mejor dejarlas pasar si uno ve vínculos antiguos que funcionan muy bien Rosita vamos a ver resumiendo todo lo que hemos hablado hoy lo que he hablado hoy sin parar con tu ayuda y que te vuelvo a pedir ahora los vínculos que sí funcionan bien tienen estas dos características una es que saben qué dejar pasar o sea papá es así vos sabés que es así déjalo déjalo es así ya se le va a pasar y es cierto es un rasgo nimio dentro de una persona enorme y uno aprende a ser flexible y dejar pasar y que no dejar pasar pero en las parejas amistades vecindades que funciona bien se sabe qué dejar pasar sin hacer gran escándalo y también no hay vínculo duradero de hermanos de amigos de lo que sea en donde no haya gentileza qué es la gentileza alguien me preguntó esta semana es tener una buena actitud es ser atento al otro es saber escuchar es saber expresarse pero también es saber escuchar es saber escuchar y ver si el otro nos necesita pero también pedirle al otro cuando le pido al otro ayuda le doy un poder le estoy diciendo vos que sabes de esto me das una mano le estoy diciendo valoro esto que vos sabes la gentileza creo que todos sabemos cómo es ser gentil cómo es dejar pasar a alguien en vez de atropellar con el automóvil cómo sería conducir gentilmente conducir un automóvil gentilmente cómo sería ser gentil caminando por la calle ser gentil la práctica de la gentileza hacer de eso mi práctica para mí es muy importante hacer de eso mi práctica Rosita me ayudas Virginia me quedé pensando en esto de cómo hacer para que las situaciones que bueno te parecen de repente dolorosas cómo pararse qué actitud tomar frente a esas situaciones como para poder minimizarlas de alguna forma ¿no? aunque te sigan doliendo o aunque pienses bueno ahora esto me da la pauta de que lo que yo pensaba se está dando esto es así entonces bueno decido cortar por lo sano un vínculo que me unía a alguna persona determinada porque esto ya no funciona en fin etcétera como dirías vos pero y está la otra la otra parte de lo que yo quería preguntarte a ver uno vive en una eterna búsqueda siempre en el afuera siempre en el afuera que el otro cambie claro siempre buscamos en el afuera lo que no nos damos cuenta que está en nuestro interior claro y sí y sí pero ¿por qué Virginia? ¿tenemos miedo a encontrar algo que nos que nos moleste? por un lado hay miedo yo no encontré cuando escribí el libro el film del autodio sí no encontré y busqué y busqué y busqué alguna palabra que hiciera referencia al miedo al propio inconsciente al miedo al adentro mío y tuve que inventar intrafobia el miedo a mi propia interioridad claro la intrafobia no solo existe sino muchos psicólogos la verdad no me encuentro entre ellos como para decir nosotros muchos psicólogos son parte de los responsables y también muchos enseñantes de la religión como que adentro están los complejos los conflictos los traumas lo que pesca lo malo adentro hay algo desconfiable sospechable algo peligroso y la verdad es que adentro están los traumas complejos y conflictos pero si hay un lugar donde está el oro es dentro yo soy la cueva la cueva donde está guardado el oro y tengo que aprender a decir mi abracadabra claro a veces el terapeuta nos enseña a decir abracadabra y buscar en el afuera es también en otro orden de cosas una actitud infantil cuando somos chiquitos buscamos que alguien nos proteja buscamos que alguien nos resuelva buscamos que alguien nos alimente no eso buscamos afuera porque adentro hay poco que hacer cuando empezamos a buscar adentro a veces es frustrante pero sobrepasar eso esa frustración es una sensación de logro maravillosa cuando empezamos a hacer lo que William James dice y terminamos un día y vemos que hacemos una revisión y decir que maravilloso toda esta semana que practiqué la gentileza por ejemplo sin sobreadaptación la gentileza sin sobreadaptación que practiqué no esperar del otro voy a hacerlo yo que me jugué por algo que no soy yo voy a tomar una causa que es pública voy a hacer algo por el mundo por el mundo aunque sea el mundo que me rodea mi país mi época me siento satisfecho conmigo y voy a superar dificultades todos alguna vez ojalá de nenitos decidimos que no quisimos que nos vista más mamá yo me acuerdo todavía en el conflicto de mirar las medias los calcetines y decir cuál va del pie todavía no tenía concepto derecho izquierdo pero veía que un zapato iba de un lado y otro del otro cuál irá del lado izquierdo y cuál del derecho pero no se lo voy a preguntar a mamá o sea que trataba de resolverlo yo me cambiaba de lugar la media y me parecía que era eso que la derecha las cambiaba y daba igual daría igual después supe que daba igual claro es muy gracioso imaginar a esa nena pero yo no quería preguntar yo quería resolverlo yo y está muy bueno hay que estimular en vez de dar por dar todo el tiempo sin que el otro se dé cuenta de que puede superar el no saber y me gustaría redondear Rosita con esto una frase de William James esto de cuando uno se va empoderando en el hacerlo yo inclusive hablábamos la otra vez me voy a equivocar pero por cuenta mía y con toda la pasión del mundo siempre pero en particular en este tiempo ha sido necesario que uno haga algo que va más allá de la propia vida de la propia pequeña y efímera vida y eso que es hacer algo por mi época hacer algo por mi tiempo en este momento necesitamos salir del pesimismo de qué vas a hacerle si esto es así es un horror la época que vivimos para los que no sepan en el futuro nosotras ni vamos a estar ya en este planeta estamos en pandemia y en este momento con la novedad de que quieren vacunar en Argentina a los nenes de más de tres años con una supuesta vacuna que existe hace menos de uno que bueno sí pongamos que no se muera de inmediato el niño pero qué va a pasar a los 5 a los 10 a los 15 entonces bueno hay mucha gente que está saliendo a decir a los niños no los toquen con los niños no esto hay que estudiarlo mejor hay pediatras que están saliendo sociedades de pediatría y creo que está habiendo una revolución hoy a los niños no los toquen con esto que no se sabe de qué va a pasar en el futuro no los toquen entonces dice William James actúa como si lo que hicieras marcara la diferencia esto es la diferencia en mi época aunque sea pequeñito pero vuelvo de nuevo porque luego terminan en dos palabras actúa como si lo que hicieras marcara la diferencia punto bien lo hace o sea marca la diferencia aunque te parezca una tontería aunque te parezca no sé hay una persona mayor que lo que decidió fue imprimir folletos donde explica por qué no hay que vacunar a nenes por qué no porque hasta la Organización Mundial de la Salud todavía no tiene en su página que si lo tuviera igual yo no vacunaría un hijo hoy no no enuncia que esté probado que sea saludable vacunar a los niños lo enuncia en contrario en sentido contrario en contrario sensu o sea no se pueden vacunar a los niños porque todavía están en proceso de formación y no se sabe qué es esto que se inocula la Organización Mundial para la Salud entonces ayer Rosita y yo hicimos le cuento a Luz una pequeña mini columna sobre esto no con los niños no no toquen a los niños hasta que se vea qué es esto qué es esto papás mamás tíos elijan decidan infórmense no vayamos como rebaño porque no se trata de eso la inmunidad de rebaño y después vemos qué hacemos después vemos qué hacemos entonces de pronto hacer una una pequeña cosa en las redes sociales puede abrir la conciencia de una persona es más yo le agradezco públicamente hoy a los que hacen memes esa gente anónima que hace algo que te hace reír y que no sabemos quién lo hizo pero marca la diferencia porque a mí me hace reír y yo te lo mando a vos y vos se lo mandás a tu hermana y tu hermana se lo manda a su compañero del taller de arte y así alguien lo hizo que marcó la diferencia nos hizo reír a todos ni sabemos quién fue entonces con pequeños actos hacemos la diferencia hay un por último un video que vi de alguien que hace lo que a mí siempre me gustó hacer y alguna vez lo comenté a mí me gusta decir cosas lindas a gente que no conozco sobre todo mujeres grandes que de pronto decirle señora qué pelo hermoso tiene usted qué linda tu actitud qué lindo que paraste cuando el perro bravo o sea yo le hago dedo para arriba para el que detiene el automóvil y pone la baliza para que cruce un perro le bajo la ventanilla y le digo bravo pibe bravo o sea eso a viva voce para el otro hace la diferencia qué lindo ser atendido tan amablemente a quien en estar en el call sender doce horas atendiendo el teléfono qué voz amable tenés a esta hora del día todavía poder hacer la diferencia en la vida de una persona bien no sabemos si esa persona hoy iba a ser algo peligroso para sí y sin embargo no lo hace porque le dimos un poco de estímulo a su vida Rosita ¿redundés vos? sí yo quería decir a veces el tomar la decisión de equivocarse es realmente un paso muy importante porque cuando me equivoco por mi cuenta no tengo a quien reclamarle exactamente exactamente estar toda la vida reclamando a mamá papá etcétera a veces internamente no podemos hacer otra cosa nos pesa que nuestro papá no haya sido nuestra mamá no haya sido etcétera pero justificar lo que somos o no somos porque nos pasó lo que nos pasó es un modo muy triste de vivir y ahí es donde podemos cambiar la actitud cambiar la actitud hace que un día una persona diga yo no fumo más no importa yo decido no fumar más y una parte de mí va a querer fumar lo siento no vas a fumar no vas a fumar no vas a fumar pediré ayuda iré a un grupo de chau pucho no sé de autoayuda me apoyaré en una amiga cuando sienta la desesperación yo no voy a dejar por un mes no voy a comer dulce no voy a comer harinas me apoyo en un grupo de gente que quiera comer sano suponete eso pero sobre todo las actitudes emocionales voy a practicar mira por último voy a practicar no enojarme cuando supongamos que alguien sea enojona enojón la persona decide que no va a dejar rienda suelta a su enojo porque decir si soy así que voy a hacer como muchas veces hemos dicho es muy patético claro claro aguántenme así porque yo soy así para desarrollar la voluntad por último decía William Jane mira que frase divina luz todo el mundo dice debería hacer al menos dos cosas que odia al día solo por practicar genial bien bien practicar la voluntad claro practicar la decisión sobre mi vida voy a hacer dos cosas yo detesto tocar ropa por ejemplo guardar ropa doblar ropa todo lo que sea la ropa me pudre listo dos veces al día voy a hacer eso y no sé ordenar debajo de la mesada o responder a mails que me parecen aburridos y que me preguntan no alumnos sino si tal municipalidad no sé podría tal cosa bueno dos veces al día una vez al día voy a hacer eso hacer dos veces al día porque y acá voy más allá de William James nos lo diría hoy se adelantó este tipo a tantas cosas tenemos una cultura y una vida personal demasiado con una sobrevaluación de las ganas y de los que nos gustan la verdad no tengo ganas no tengo ganas de comer comida sana no tengo ganas de fruta yo a mí me gusta el pan con manteca y dulce a la mañana bueno come fruta lo siento no vas a comer eso pero no me gusta la fruta no importa no tengo ganas no importa las ganas la verdad están sobrevaluadas no tengo ganas de estudiar Rosita y bueno mirá si vos Rosita me hubieras regido por las ganas cuántas veces no habrás tenido ganas de ir al ICER de rendir examen ¿lo hiciste igual? ¿sí no? sí sin dormir sin comer si no no tendríamos acá Rosita pero bueno vuelvan a escuchar la columna si tienen ganas o busquen las frases de William James y las que les sirvan háganse carteles yo voy a hacer lo mismo bien un marcador grueso para el hogar tarea para el hogar marcador grueso que se pueda borrar para pizarra que se pueda borrar y usar los cerámicos del piso del baño o de la cocina y poner alguna de estas frases alguna de estas frases o alguna que estimule aquello que ustedes deciden ser yo decido vivir gentilmente yo decido conducir mi auto gentilmente yo decido responder por teléfono gentilmente ¿qué necesito practicar yo hoy? perfecto perfecto así que bueno a practicar bien tarea para el hogar así gracias gracias chiqui que andas por allí en el estudio gracias Mario Luis mi hermano dorado Mario Luis Gawel que hace la edición de sonido y Dante que lo sube a las redes estamos en Spotify nunca lo digo eso estamos en Spotify tienen allá más de 300 columnas para escuchar así que bueno tienen para rato Virginia y para los que quieran postular temas y no lo han hecho aún si se comunican del exterior es decir de fuera del país es más 54 9 23 23 52 64 97 y para los que sean de Argentina 23 23 52 64 97 perfecto si es por escrito mejor nombre si quieren edad porque a veces sirve y de dónde son y la pregunta concisa concreta bienvenida sintética y sintética gracias Rosita te abrazo fuerte gracias Luz por tu pregunta y gracias a todos nuestros escuchantes gracias a ti hasta pronto gracias hasta prontito chau chau Virginia Gawel entonces con mapas para la vida que llegó al final hoy con este tema propuesto por Luz de Tafí del Valle de Tafí del Valle